Gracias, presidente. ¿Qué valoración hace el consejero de Sanidad del reciente concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal estatutario de la categoría de licenciado especialista en medicina de familia y comunitaria? Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señor presidente. Pues una valoración muy positiva, señora Muñoz. Por primera vez en España, junto con la Comunidad de Galicia, se convoca un concurso abierto y permanente para médicos de familia de atención primaria. Lo hemos hecho, además, con el consenso con todos los sindicatos, tanto en la aprobación de las bases generales como en esta convocatoria, y además porque este concurso aporta algunas cuestiones que mejoran, mejorarán la tramitación y la comodidad para los profesionales. Y, sobre todo, porque tiene un carácter anual que regularizará y garantizará la movilidad de los profesionales de atención primaria, en este caso, de los médicos de familia. Muchas gracias. Gracias, consejero. Los tribunales han fallado en contra de la Junta, en contra de su gestión, señor consejero. Y usted, Juan Cacique o amo de la finca, ha ido sorteando las sentencias durante todo este tiempo con procedimientos poco éticos y de dulosa legalidad. Recordemos, por poner un ejemplo, el famoso decreto 47 barra 2016, por el que las plazas ofertadas se quedaban reducidas o, más bien, se blindaban para ciertos elegidos en más de un 20%. Se ha convertido usted en el consejero de los pleitos perdidos, de los chanchullos y de la falta de transparencia. Triste papel en este drama, porque esto es un drama, señor consejero, y es que la igualdad, el mérito y la capacidad son principios constitucionales que usted ignora o esquiva deliberadamente. Y no me estoy inventando nada. Los hechos corroboran mis palabras. Convoca usted recientemente el concurso de traslados abierto y permanente para los especialistas de familia y, al momento, ya tiene usted a buena parte del colectivo en contra, con contencioso administrativo incluido. Y es que la convocatoria ya no puede ser más farragosa y más oscura y con más excepcionalidades. Se necesita hasta relator para entenderla. Sí, señor Saez, relator y un detective privado para seguirle la pista en el portal de salud a los datos mínimamente exigibles en cualquier proceso administrativo democrático y transparente. Para empezar, ni siquiera se consignan en el anexo de la mencionada convocatoria las plazas que están vacantes. De hecho, no podrán adjudicarse las plazas hasta que se adquiera la condición de vacantes a 30 de junio del 19, cuando el plazo para participar en el concurso termina el 15 de este mes. Nadie en su sano juicio va a pedir a ciegas una plaza, por ejemplo, de área, si no se delimita a priori las zonas preferentes en las que va a trabajar. Ustedes falsifican la realidad, señor consejero. Ustedes no facilitan el regreso a Castilla y León de los profesionales de medicina de familia que trabajan en otras comunidades autónomas. Todo lo contrario, les ponen dificultades. Deberían de ser sinceros y decirles a la cara que no quieren que vengan a trabajar a su comunidad de origen, porque son un incordio, un estorbo para sus planes y para su gestión. A ustedes les interesa más una plantilla escasa cuya seña de identidad sea la precariedad y la vulneración de derechos laborales. Pero es que, además, en ese afán de ponerle difícil a los profesionales de familia el regreso a su comunidad autónoma, implántale en la convocatoria un modelo propio para certificar el tiempo trabajado, rechazándolos de otras comunidades, o pena de quedar automáticamente excluidos del proceso. Señora Muñoz, tiene que terminar. Termino. Es mi última frase. Así no, señor consejero. Ni la ciudadanía castellano y leonesa ni los profesionales sanitarios se merecen tanta incompetencia y tanto desprecio. Muchas gracias. Gracias. Ahora un turno de dúplica el consejero de Sanidad. Gracias, señor presidente. Pues intentaré aprender un poco. No sé si hoy es posible hacerlo de su señoría. Me parece que no ha tenido su mejor día docente hoy. Porque, entre otras cosas, creo que no ha entendido nada sobre en qué consiste un concurso abierto y permanente. Primero. No hay ninguna, ni una sola sentencia que nos hable de las convocatorias de concurso abierto y permanente. Ni una sola. No derive usted por otros lugares porque no hay ni una sola. Segundo. No es cierto que en 18 años no se haya convocado un concurso de traslados. Ni en ocho. En el año 2016 yo he firmado la convocatoria de un concurso de traslados de médicos de familia. Lo he firmado yo siendo consejero en el año 2016. Luego usted no se invente ni ocho ni dieciocho porque no es así. Tercero. No entiende nada. No entiende nada de lo que es un concurso abierto y permanente. Dice, se inventan un sistema para acreditación de los méritos que no tienen en cuenta los de otras comunidades. Oiga, ¿usted sabe la principal valoración que se ha hecho del concurso, entre otras? Que los concursantes no tienen que aportar méritos, que lo hacemos nosotros de oficio, salvo si alguien ha trabajado en otro servicio de salud. Que no tenemos los méritos nosotros en SACIL. ¿No le parece a usted muy interesante que cuando alguien ha trabajado en León, en Zamora, en Burgos o en Ávila no necesite aportar méritos? Lo hacemos nosotros de oficio. Pero si ha trabajado en Canarias, sí. Porque yo no sé cuánto tiempo han trabajado en Canarias. Me parece lógico. Y parece que usted ahora lo comienza a entender. No entiende en qué consiste un concurso abierto y permanente. Claro que no se publican las plazas vacantes. Porque si usted se lee las bases y las comprende, sabrá que eso se publica el día 30 de junio. Claro que sí. El 30 de junio se publicarán las plazas vacantes. Porque entre hoy y el 30 de junio se producirán plazas vacantes que se suman al concurso. Por lo tanto, creo que no ha entendido usted nada. Y no me diga que esto tiene el rechazo de todo el sector. Porque, le repito, en el mes de diciembre y en el mes de enero, la mesa sectorial, todos los sindicatos apoyaron en diciembre las bases de los concursos de traslados y en enero esta convocatoria. Luego, si a usted alguien le ha dicho que no entiende, no sabe entrar en la página web, o usted no sabe entrar, yo ayer lo hice. Y en cinco clics, cinco, clic, 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 entro en el concurso de traslados. Y con seis clics entro en las plantillas y en las plazas tal como están definidas. En cinco y en seis. Muchas gracias.